Aquí reportándome, acabamos de lanzar el video y la canción de hielo, ya está en la calle, en todas las redes sociales. Estas pajitas de aquí, para que no se confundan mi gente. Antes de que los comentarios me digan, mira sacudete la pajita y eso no es parte del flow familia, parte del piquete. Bueno, como les decía, acabamos de lanzar hielo para la calle. Una temática cruda, una temática bastante cruel, como digo yo. En el tema, déjame saber si te identificas con la canción. Oye, y taggea a esas personas que tengan el corazón de hielo, que antes eran unas personas buenas y ahora pues son unas personas mejores. Ok, y para amarrar el concepto más allá, tiré el video en un hotel de hielo impresionante allá en Canadá. Así que gracias a toda mi gente bonita de allá que me apoyaron con el video. Y recuerda, taggea a esa persona que le caiga el tema como anillo al dedo. Yeah. Gracias.